Le pille en el último Bar Soda, le cuelga y falla el latigazo, para que se pase mientras se está jugando con Nemesis, se va a full W, luego va a doble ventana y a otro latigazo que va a decir, le da esta vez casi y se va al palet lupeable, a militar que siempre gana Nemesis, claro, y va detrás del palet. Gracias por ver el video.